¡Hacemos peña! ¡Vamos! Y termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Y que te hago extrañando como si hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entré en mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Bailamos bachata, merengue y bolero Hablando bajito, chocando los cuerpos y así Cupido flechándome Y termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Y que te hago extrañando como si hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entré en mi vida Tal parece que el sentimiento venció las reglas que había Hacia niños se trató de valor, en su Instagram Y a rei Hacia no Own Amén.